Bien, con este vídeo abrimos una nueva sección de Psicología, Cultura y Sociedad donde analizaré todas las implicaciones psicológicas que tienen hechos asociados a asuntos culturales, noticias que aparecen en prensa, en la radio, en la televisión. Mira, hay un tema del que te quiero hablar, se llama, yo lo llamo el dopaje en la política. Es algo de lo que realmente no se habla, no se habla, pero te garantizo por mi profesión, por mi actividad de psicólogo y he trabajado con político, que los políticos se dopan. El que menos hace uso de hipnóticos para dormir y descansar. Los que más pueden estar fumando porro en su rato libre en casa hasta tomar estimulantes y cocaína. De hecho, hace poco se hizo viral la noticia de que en 11 baños, 11 baños del Parlamento Británico encontraron rastros de cocaína. Y si crees que esto es un hecho aislado solamente del Parlamento Británico, te voy a decir que no. Estoy convencido que si hicieran esa prueba también en la Cámara de los Diputados, en los baños de las cámaras de la Cámara de los Diputados de España, no encontraríamos resultados diferentes. Estoy convencido de que sería prácticamente lo mismo. Y es más, lo vimos, lo vimos, si te acuerdas, en el debate electoral a 4 que fue televisado en el 2019 para las elecciones a la presidencia del gobierno español. Ahí había alguno de los cuatro candidatos que estoy convencido que se pasó de raya. Y mira, te diré, la cocaína, por ejemplo, es un estimulante que se usaba, lo usaban los soldados en la guerra, en la guerra de Vietnam. Incluso los aviadores de la Segunda Guerra Mundial hacían uso de eso. Sus efectos tienen que ver, permiten, tener una persona gran locuacidad, unas decisiones rápidas, tomar decisiones rápidas, tomar incluso decisiones valientes cuando una persona tiene miedo y tener un semblante de seguridad. Fíjate qué casualidad son características todas que las personas valoramos mucho en los políticos. Qué duda cabe de que entonces, si un político quiere elevar su imagen, es posible que en algunas ocasiones incluso recurra a este tipo de estimulante. Bueno, por no hablar de los ansiolíticos y los antidepresivos. Sí, porque verás, no hay persona humana que sea capaz de aguantar los ritmos frenéticos y las puñaladas en la espalda de sus propios compañeros como son los políticos. Pero claro, tienes que pensar en todos los efectos colaterales que tiene este tipo de práctica. Piensa en los costes sociales para nosotros, los contribuyentes, de estar siendo gobernado por una banda de auténticos drogados que en sus decisiones están influidos por la lógica de voto y también por los efectos de las sustancias que están tomando y que alteran su percepción de la realidad. Ya sea que estén tomando calmantes y ansiolíticos o que se estén pasando de rayas con la cocaína. Me da igual cuál fuere el tipo de droga que estuviera legalizada o no, pero su percepción queda alterada y por tanto sus decisiones también y esas decisiones condicionan a nuestra vida como ciudadanos y contribuyentes. Bueno, pero llegados a este punto, la reflexión que podemos hacer es ¿por qué no hay un antidopaje en la política? Porque a los políticos no se les somete semanalmente a un control de estupefacientes. Sí, como se hace con los deportistas. A fin y a cabo, los deportistas tienen que pasar por controles antidopaje para evitar fraudes. ¿Bien? Bueno, ¿por qué no se hace esto con los políticos? Ellos pueden decidir si nosotros tenemos que tener un pasaporte COVID y cuándo tenemos que hacernos una PCR. ¿Pero ellos están exentos de todo? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sería correcto en el interés nuestro como ciudadanos que sus decisiones fueran tomadas desde la salud mental en lugar de ser fruto posiblemente de alguna sustancia que altera su percepción? Bien, te espero en los comentarios. Escríbeme al respecto. Quiero conocer, quiero saber cuál es tu opinión. Por no hablar también de los efectos colaterales a nivel psicológico y de personalidad. Mira, sin hacer nombre, en el panorama político español encontramos un poquito de todo. Desde personas con manía de persecución, pequeños megalómanos con complejos de inferioridad. Líderes obsesionados por su figura, narcisistas, patológicos, obsesivos compulsivos que quieren tomar decisiones que afectarán a tu vida presa por sus obsesiones más que por una visión lógica, realista y de sentido común acerca de la realidad. Neuróticas que lo racionalizan todo bajo un halo de lógica intelectual y te hacen creer razonables y justas alguna decisión que toman y que no lo son. Y verás, estas personas te manipulan de manera diversa porque condicionan tu vida con sus decisiones. Y todas, todas tienen un elemento en común que lo convierte en la principal técnica de manipulación que te afecta en tu vida y que seguramente podrás ver, podrás ver en personas a tu alrededor que tienen o bien ese tipo de personalidades que yo te acabo de mencionar, o bien que hacen uso de sustancias, drogas, ya sean legales o ilegales. ¿Y cuál es esa técnica de manipulación? La negación de la evidencia. Te suena familiar en los políticos que sean capaces de mentir, mentir, mentir hasta negar la evidencia, ¿verdad? Claro que las personas que están bajo los efectos de las sustancias negan la evidencia porque no pueden verla ya que están bajo los efectos de esas sustancias que alteran su percepción. Cabe razonable que cuando llegue un problema gordo en las manos de esas personas, su capacidad para reconocer ese problema, empatizar con las personas que lo están padeciendo ese problema y tener esa sensibilidad para iniciar a tomar decisiones, todo esto queda inhibido debido precisamente a la sustancia, a los efectos de esas sustancias que cortan su sensibilidad para evitar que a ellos mismos les afecte. Entonces empatizar y conectar emocionalmente con las personas va a ser prácticamente muy difícil ya que están bajo los efectos de una sustancia que impide, inhibe precisamente esa capacidad. ¿Cómo van a conectar contigo esas personas si están incluso desconectadas de sí mismas para evitar caer víctima de su propio sufrimiento? Y cuidado con las personas que niegan la evidencia. La negación de la evidencia es una de las técnicas de manipulación que entran dentro del famoso fenómeno manipulador llamado gaslighting. Por cierto, si no sabes lo que es el gaslighting, si no conoces esta técnica de manipulación, escríbemelo en los comentarios. Puede que prepare un vídeo específico para detallarte realmente qué es el gaslighting, cómo reconocerlo y qué hacer al respecto cuando una persona lo pratique contra ti. Quiero preguntarte, ¿crees estar atrapado o atrapada en algunas de estas técnicas de manipulación o falacias de pensamiento? ¿No sabes cómo salir de ellas? ¿Te sientes frustrado o frustrada por ella o por ello? ¿Te gustaría que las cosas fueran de otra manera? Bien, entonces escríbemelo. Escríbemelo en los comentarios porque quiero ayudarte. Y por supuesto, pulgarcito arriba si todavía no lo has hecho, si este vídeo te ha gustado. Si no te ha gustado, escríbeme en los comentarios por qué no te ha gustado. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque van a salir más vídeos sobre técnicas de manipulación. Dale a la campanita para saber cuándo va a salir el próximo vídeo. Y por supuesto, por supuesto, te recuerdo que mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar y nos veremos en el próximo vídeo.